Los zapatos son un elemento clave a la hora de jugar al golf. De ahí que si queremos que nuestro juego mejore, no podemos caer en el error de pensar que cualquier calzado es válido para practicar nuestro deporte favorito. Como en tantos otros artículos, los fabricantes de golf han dedicado años de investigación y esfuerzo en desarrollar modelos cada vez más adecuados a las diferentes necesidades y características de cada jugador. La primera función que debe desempeñar el zapato de golf es la de asegurar el stance o posición correcta para ejecutar un golpe. El terreno de juego tiene ondulaciones y sus condiciones no son siempre las mejores, por eso el calzado debe permitir que nos podamos mantener perfectamente estables en el momento de darle a la bola sin desafortunados resbalones. Otra función evidente es la comodidad. La media de un recorrido es de aproximadamente 4 horas, durante las cuales no podemos sentarnos. Llevarlo a cabo con un zapato que nos molesta puede llegar a ser todo un calvario. Además, si no estamos cómodos, tendremos a forzar la postura para aliviar el dolor, lo que redundará en una mala posición frente a la bola y en consecuencia en un mal golpe. Por último, una de las funciones esenciales del calzado de golf es mantener los pies secos. Independientemente de la estación en que nos encontremos, un campo de golf siempre está húmedo y las acumulaciones de agua son frecuentes. Unos pies húmedos resultan muy incómodos, además del riesgo que entrañan para la salud. Es por tanto exigible que los zapatos que adquiramos sean impermeables, al tiempo que permitan una correcta transpiración del pie. La principal característica que define unos zapatos de golf y lo que los diferencia de los modelos para otros deportes es el tipo de suela, provista de clavos o tacos. Existen dos tipos de superficies. Por un lado, la de tacos de metal, también llamados clavos, que tiene un buen agarre, pero que ha sido prohibida en muchos clubes por el desgaste que supone para el terreno de juego. Por otro, están los habituales tacos de goma, que cuentan con multitud de ventajas, como la ligereza y la mejor adaptación al pie. Además, permiten pasear con ellos dentro del club, algo imposible con los metálicos. Entre los tacos de goma, los hay de uña más larga, que se desgastan más rápido, y los de uña corta, que duran más, pero ofrecen menor fijación. La gran mayoría de jugadores no se puede permitir el lujo de encargar unos zapatos a medida, como hacen la gran parte de los profesionales. Por eso, es fundamental que la elección que realicemos sea la más adecuada a nuestros pies y a nuestro bolsillo. A la hora de comprarlos, hay que tener en cuenta que la función básica que debe cumplir el calzado de golf es el agarre. Si ese no es el correcto, el resto nos sobra. Otra variable a tener en cuenta son las condiciones habituales del terreno en nuestro club. Cuando el agua es abundante, hay modelos con membrana y garantía de impermeabilidad por varios años. En relación con el material de fabricación, sin duda, el rey es la piel, la única que nos garantiza comodidad y una correcta transpiración, evitando la formación de las incómodas y dolorosas ampollas. En cuanto al diseño, lo cierto es que siempre resultarán más adecuados aquellos zapatos que combinen con el resto de la ropa del jugador. Por supuesto, teniendo en cuenta que resulta más fácil conservar, en buenas condiciones, un calzado oscuro que uno claro o de color pálido. En la actualidad, junto a los modelos clásicos similares al calzado de vestir, se están lanzando diseños más cercanos al calzado deportivo, aunque uno y otro estilo no sean garantía de comodidad. Por supuesto, a la hora de comprar los zapatos, el otro elemento fundamental es el presupuesto disponible. En el mercado encontraremos de todos los rangos, pero debemos tener presente que de nada sirve invertir en unos buenos palos, en las mejores bolas, en los guantes de mejor agarre, si a la hora de la verdad vamos a realizar el golpe de nuestra vida y resbalamos. Por último, cabe destacar que el calzado requiere de un cierto cuidado para garantizar su perfecto mantenimiento y, en consecuencia, obtener de él los resultados buscados. Para su puesta a punto, resulta muy recomendable limpiarlos después de cada partido. Además, si se han mojado, hay que asegurarse de que el cuero se seca lentamente a temperatura moderada y empleando una horma. En cuanto al agarre, conviene revisar los tacos con asiduidad y reemplazar los gastados.